Enfermedad coronaria, pues, como su nombre dice, es una alteración o una obstrucción de las arterias coronarias que causa cantidad de muertes a nivel del mundo. Se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una muerte cada 50 segundos, cada minuto creo que es una muerte, ¿no?, por problemas de tipo coronario, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que es la primera causa de muerte también en el Perú, dentro de las enfermedades cardíacas. Nosotros en el 2001, que hay un estudio, ¿no?, que dice que uno de cada diez muertes, ¿no?, fueron por infarto de miocardio de aguda del corazón, ¿no? 50-75%. Las edades oscilan cada vez menos. Antes hablábamos de edades de 60 para arriba, ahora estamos hablando de edades de 45 varones y 65 años para mujeres. Cada día es menor. Es que hay nuevos conceptos también que ahora les voy a dejar un concepto que es importantísimo de esto. Todavía, pese a la tecnología, el 50% se diagnostica después de que ha habido una muerte súbita. Y esto es grave. No hacemos ningún control de nuestros pacientes. Nos descuidamos mucho en la parte de cardiología. Desde los exámenes no nos los cuidamos. Nosotros no hacemos campañas, por ejemplo, de hipertensión arterial. No se hemos quedado en esto, ¿no? No hay. El médico está completamente desatendido en esto, ¿no? 50-75% de muertes recién se diagnostica por patología cardíaca. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? El flujo sanguíneo en una persona normal en reposo, no se olviden que es de 225 mililitros por minuto, 4% del gasto total de la persona. Esto puede aumentar de 8 a 10 veces durante el ejercicio. Este es el órgano, el músculo cardíaco es el órgano que más oxigenado y más sangre tiene, ¿no? La arteria coronaria izquierda que irriga el ventrículo izquierdo y la arteria coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho. Esto ya lo vimos en en aorta, que existen dos arterias, una de la fosa coronaria izquierda y otra de la fosa coronaria derecha. ¿Se acuerdan? El 80% de las personas tienen circulación derecha predominante y no parecería, ¿no? 80%, ¿no? Esta cardiopatía isquémica está regulada, pues, por las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco. Toma el 70% de oxígeno de la circulación. 70% del oxígeno que nosotros tomamos del aire va a la circulación cardíaca, por eso que es un órgano divino, ¿no? Si hay esta falta de oxígeno en coronarias va a debilitar los tejidos y esto es divino su actuación de estas arterias grandes porque liberan sustancias vasodilatadoras, liberan el fosfato de adenosina y el óxido nitroso. Estas sustancias van a dilatar automáticamente las arterias coronarias y producen una autorregulación del flujo sanguíneo. Cuando estos vasos se ocluyen, puede ser en minutos u horas, por la presencia de coágulos internos o otras sustancias que taponan en su luz, como placas de grasa, ¿no? Entonces se cierra lentamente esto y puede producir los famosos infartos de pirocal. En algunos casos, esta luz se cierra en años. Entonces, cuando se cierra en años y es progresiva, se produce una circulación colateral que puede salvar la vida del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, la causa más importante de esto es la trombosis. ¿Debido a qué? A la aterosclerosis. ¿Por qué? Por una acumulación de lípidos. Pero esto a veces creíamos que es por el exceso de alimentos en determinadas épocas y no es así porque ahora vamos a ver una teoría que ya cambió todo esto. Ustedes van a manejar otras teorías después, ¿no? Estos lípidos se acumulan debajo de la íntima de las arterias, se calcifican invaden el tejido vibroso en las paredes de las arterias y se degeneran, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de presentación, la esquema miocárdica y el infarto de miocardio. ¿Qué es la isquemia miocárdica? Es la disminución de la oxigenación del miocardio debido a una inadecuada perfusión que va a producir un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno que lleva a la circulación colateral. ¿Y qué es el infarto? Cuando ocurre una brusca disminución del flujo coronario como consecuencia de una oclusión trombótica de una arteria llevando a la necrosis o muerte del tejido miocárdico después de la isquemia miocárdica. Estos son dos cosas diferentes que no van a confundir. Acá tienen ustedes cómo está irrigado el corazón, ¿no? Por el lado derecho y por el lado izquierdo. Acá tienen ustedes la arteria proximal, coronaria proximal, ¿no? Tienen la arteria coronaria media, tienen la arteria coronaria distal, ¿no? En el lado derecho y tienen en el lado izquierdo, ¿no? Mucho más cantidad de arterias, ¿no? Tienen la arteria descendente, tienen la arteria descendente anterior, la descendente proximal, la descendente distal, ¿no? Tienen la diagonal, ¿no? Y tienen la septal, que es la que va a irrigar. Hemos visto al músculo cardíaco, a los músculos papilares, ¿no? ¿Qué pasa cuando una arteria coronaria, por ejemplo, como en este caso de la derecha, se estrecha? Se llama lesión crítica. Acá hay una lesión crítica y esto está dibujado cuando se hace el cateterismo y se hace la, 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 se coloca las sustancias de contraste. Así se ve, hay una estrechez. Y de acuerdo a esta estrechez se llama, está estrecha 30%, 40, 50, en este caso diríamos 85, 90%. Y acá a veces hay un trombo que está perfectamente dibujado y señalado por la flecha. Miren lo interesante que son los estudios hemodinámicos. Entonces eso se llama ateroesclerosis, que es una respuesta inflamatoria de la pared vascular a diferentes formas de relación, ¿no? Entonces esto ya son cuadros de episodicos de la enfermedad cardiovascular. Entonces va a haber formación de placas que entonces se pueden ocluir los vasos directamente en momentos o durante tiempo, ¿no? Entonces la ateroesclerosis ahora se llama una enfermedad poligénica, inflamatoria, compleja y multifactorial e inmunológica, que está vinculada a factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se consideran actualmente? La hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaco, el sedentarismo y la herencia cardiovascular, que le llamaríamos factores mayores. Entonces es una enfermedad poligénica, inflamatoria, compleja, multifactorial e inmunológica. Ya cambiaron los conceptos. Y dentro de eso tenemos los criterios menores. ¿Cuáles son? Hiperocisteinemia, lipoproteinemia LP, agentes infecciosos, la clamiga neumonía se lo ocupa de estas veces de las isquemias. El helicobacter pylori, el citomegalovirus, bacteriores gingivales, la microalbuminemia, factores inflamatorios, la proteína C reactiva, factores protoprombáticos, el dímero D, la hiperfibrinoginemia. Entonces todos estos factores están considerados como factores mayores y estos como factores penores. Los factores de riesgo que más achacamos nosotros y que antes le echamos la culpa a todos eran diabetes, hipercolesterolemia, tabaco, ya vieron que esto se extendió mayor. En el hombre pues ahora es se presenta y les decía temprana era en mujeres ya antes consideramos de 60 para 5 y mujeres de 70 ahora es cada vez menor porque van a ver un concepto que hay ahora. El sexo masculino siempre es uno de los más atacados antecedentes familiares ya vieron, ¿no? Y retos cardiovasculares, ¿no? Esto ya vieron ustedes, ¿no? Otros factores de riesgo ya vieron, hipertrofia ventricular izquierda, la cocaína, la obesidad, la vía sedentaria, los anticonceptivos, esto ya lo mencionamos, ¿no? Ahora sí, la nueva la nueva definición que hay de biológicamente, la nueva biología de arteriosclerosis, escuchen, es importante, es una enfermedad sistémica que comienza en la niñez, incluso en la vida prenatal. Hay estudios recientes que se ha demostrado que fetos neonatos o neonatos ya presentan lesiones de tipo de estrías grasas en diferentes territorios vasculares, ¿no? Y que están relacionados con grado de hipercolesterolemia de la madre. O sea, ya con esto se está diciendo que hay una, un tipo genético, biológico, ¿no? La primera manifestación funcional es la disfunción endotelial. Ustedes ya cuando más, unos años más van a estudiar puro disfunción endotelial y esto precede a la, a la, a una manifestación principal de la arteria, de la alteración arterial que es la estría grasa. Estos son los nuevos estudios que se van a hacer en el futuro, las famosas estrías grasas, pero esto todavía nosotros no tenemos material para este tipo de estudios, ¿no? Así son la prevalencia de factores de riesgo en infarto de miocardio agudo. Está primero la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, ¿no? Los antecedentes familiares que son menores, pero el tabaco, miren, con hipertensión va casi de la mano. Por eso es que se ha dado hasta leyes que prohíben el tabaquismo y eso es por el bienestar de la persona que algunos no lo entienden, no lo entienden. ¿Cómo se produce en forma así? Brusca la, 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 la obstrucción de las placas se produce así. Ustedes tienen la luz y acá tienen una placa. Esta parte amarilla es una placa. Esta placa que está en la parte de acá, ¿no? El, el, el tejido de la arteria, miren, va cortando la luz. Es así como se acorta. No es que acá esté la placa. La placa está acá, ¿no? Fuera de la luz. Entonces, al romperse esta placa, se va a formar un trombo por el sangrado. Entonces, acá se produce un trombo subocursivo con el ST no elevado. Cuando hay esta imagen van a ver ST no elevado. Hay dos tipos de lesión, el ST no elevado y el ST elevado. Ahora se está usando mucho este tipo de, de, de vocablos para definir los tipos de infartos, ¿no? Acá hay una oclusión trombótica con ST elevado. Acá ya se rompió la placa, esta placa amarilla se rompió y miren acá el sangrado produjo una, un coágulo y obstruyó toda la luz. Entonces, un infarto con ST elevado. Acá ven ustedes la formación, la presencia de leucocitos, cómo está el tejido endotelial inflamado, con adhesión de múltiples leucocitos, ¿no? Entonces, tenemos un tejido inflamado, otro tejido permeable. Miren, cómo se forman las células, una actividad tremenda, adherencia o agregación de plaquetas. Así es, es todo, no es solo, no es solo una obstrucción simple. Hay bastante fisiología acá. Esto ya será problema de otros estudios que ustedes quieran hacer. Miren cómo se obstruye, ¿no? Formación de tejido necrótico, macrófagos, fibrosis, etcétera, etcétera, que esto se da con el tiempo, ¿no? Miren, ¿ah? Ruptura de placa. Como la placa se rompe y se sale el hemorragio acá y completa la obstrucción del vaso sanguíneo, ¿no? Miren ustedes acá. Esta es la forma cómo se va formando la placa. Acá se rompe y va a salir el coágulo hacia afuera. La hemorragia va a tapar la luz. Miren ustedes un trombo en la parte intraluminal, ¿no? Esta es la forma cómo se presenta, pero para eso ya hay cuadro inflamatorio anterior. Esto no se da de un momento a otro, ¿no? Miren ustedes cómo el trombo se propaga en la luz y va a llegar un momento que obstruye completamente la luz. De un embolismo a una obstrucción total. Pero así se va formando. Son todas las etapas. Entonces la enfermedad coronaria se va a presentar primero de forma sintomática, después va a ser angina crónica, después un síndrome coronario 1, que se va a presentar por medio de una angina estable, que se puede, podemos llamar el infarto de miocardio no Q y el infarto agudo de miocardio Q. Y después tenemos la muerte súbita, que es la que esperamos muchos y es la que se presenta mayormente. Les decía que pese a la tecnología sigue existiendo 50% de casos que se diagnostican por muerte súbita. La angina estable, ¿qué es? Es el dolor precordial que recurre bajo circunstancias con una frecuencia similar en tiempo. Siempre vamos a tener este dolor precordial. Los síntomas usualmente comienzan con baja intensidad, se van a incrementar de dos en dos o tres minutos hasta un total de menos de 15 minutos. Episodios de 15 minutos que sugieren un infarto agudo en miocardio. Cuando ya pasa de los 15 minutos, ya estamos frente a un infarto en miocardio agudo. La angina estable, se presenta el cuadro clínico, nos da tiempo de hacer el electrocardiograma. Hay un test de provocación que se llama hacer el test de esfuerzo, el ecoestrés o el sintigrama, de acuerdo a cómo veamos el electrocardiograma. Y la coronagrafía. Si tenemos un diagnóstico, ya no podemos hacer un test de provocación, ¿no? No podemos hacer. Ustedes saben que no se puede hacer un test de esfuerzo cuando hay un infarto en miocardio, ¿no? Y la angina estable, que es la reducción del flujo sanguíneo miocárdico causada por un trombo generado en un accidente de placa. Esto se llama un angina estable, ¿no? Rara vez es causado por espalos coronarios o enfermedades que demandan oxígeno, como el hipertiroidismo, la fiebre, la anemia, el feo, el feo, como el sintoma. Muy raro, ¿no? ¿Cuál es el cuadro agudo del síndrome coronario agudo? ¿No? Va a haber el dolor, se toman las enzimas cardíacas, se toma el electrocardiograma. Si es normal, estamos frente a nada. Si hay un ST elevado o un ST no elevado. Entonces, estamos frente a un infarto Q o infarto en miocardio no Q, ¿no? Vamos a ver nuestras enzimas. Si están negativas, angina inestable. Si están positivas, un infarto en miocardio. Después ya nos da tiempo para hacer un test de provocación o si no, nos vamos a hacer una coronariografía. Si ya tenemos más o menos un diagnóstico y la coronariografía muchas veces puede ser una cardiografía terapéutica porque el paciente termina con ST, 1, 2 o 3 ST. Eso se hace actualmente, ¿no? ¿Cómo es el manejo de los pacientes coronarios? Debe dejar de fumar. Hay que manejar bien los cuadros de dislipidemia, ¿no? Sobre todo el LDL, ¿no? La actividad física debe ser de 30 minutos, 3 o 4 veces. No debe hacer ejercicios forzados. Ya no puede decir, voy a jugar un partido de fútbol. Hay que manejar el peso del paciente. Pacientes con alto peso hay que bajarlo. Usar antiplaquetarios como la aspirina, el tropidogrel, inhibidores de ECA o ECA, o si infarto en miocardio. Usar beta bloqueadores para producir en el paciente cierto grado de hibernación. Con beta bloqueado ustedes bajan la frecuencia cardíaca y hay que controlar la presión arterial que es un objeto, el objetivo de primera línea debe ser, ¿no? ¿No? Hacer un diagnóstico de enzimas, ¿no? Tenemos por ejemplo el CPK total, que es de distribución alta en el amplio del músculo cardíaco y en el tejido esquelético. Estos tipos de enzimas tienen peso alto molecular, ¿no? Se van a elevar en forma lenta, tienen una sensibilidad de 80%, especificidad baja, 40%. Se puede utilizar como un escrainer, nada más, ¿no? Después tenemos que es el CPK-MV, que es similar al CPK, se relaciona mucho con la mortalidad en síndrome coronario agudo. Una pequeña elevación es sugestiva de infarto en miocardio mayor de 5%, tiene una sensibilidad en menos de cuatro horas, tiene una sensibilidad de 25%, nos está diciendo que sí puede ser infarto a las cuatro horas, ya aumenta la sensibilidad y al de cuatro a dos horas es de 60 a 100%. Es específica, ¿no? En el 85% cuando es alta, ¿no? Entonces, este, y lo que es más exacto sí son las troponinas. No se olviden que las troponinas son específicas del músculo cardíaco, pero se elevan a las cuatro horas y permanecen por seis a catorce días. Su sensibilidad es de cuatro horas, 50%, por eso es que estas encima no pueden ser tomadas dentro de las primeras horas, ¿no? Para hacer un test de troponina, sí, podemos tomarle cuando llegue, después le tomamos a las tres o cuatro horas para ir haciendo, viendo si hay elevación. A las seis horas ya nos dan un 75% de sensibilidad y a las dos horas 100% que es infarto, ¿no? Es una especificidad brutal, 75% es específico en infarto, puede en infarto miocardio. Pueden haber falsos positivos en el armo o inestable y se correlacionan con muertos de infarto de dos a seis veces. Miren, la mioglobina, bueno, la mioglobina se eleva, ¿no? De una a cuatro horas por infarto, es inespecífico porque esta mioglobina está distribuida en toncitoplasma, no es de valor después de las seis horas, pero un test negativo no descarta el infarto de biocardio tampoco. Debido a su elevación temprana es importante para admitir a nuestros pacientes, ¿no? Por lo menos lo estamos observando de cerca. El ecocardiograma, sí, no vamos a ver una movilidad regional del ventrículo, vamos a ver cómo está el septum, ya nos está dando un diagnóstico. Tiene una sensibilidad de 85 al 92%, una especificidad de hasta el 90%. Tampoco un estudio negativo no descarta un síndrome coronario agudo. ¿Tiene sus limitaciones? Por supuesto, depende de quién está manejando el eco. No todos son hábiles para manejar un ecocardiograma. El costo también y la disponibilidad. Para tener un buen eco tiene que ser un lugar donde haya muchos pacientes, una buena clínica, un gran hospital. Porque los ecos son costosos, ¿no? Y tiene que haber un entrenamiento y el paciente también tiene que tener una buena ventana acústica para que pueda ingresar el, 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 el electrodo que se pone ahí al paciente para su, ¿no? Está comunicado al sospechar el síndrome coronario agudo no lo van a estar haciendo de inmediato ya está indicado las 12 horas como medidas de seguridad en pacientes de bajo riesgo en pacientes de alto riesgo hay que tener mucho cuidado este es el test de esfuerzo que se toma en una bicicleta o en una máquina corredora después de los electrodos esto va a un monitor donde nos va a dar un electrocardiograma entonces ahí vamos a ver desnivel ST vamos a ver presencia de onda Q, etc también se puede tomar la presión arterial acá este es el famoso test de esfuerzo y acá tenemos lo que es un estén coronario para que conozcan así son los estén coronarios antes veían que eran resortes ahora son las asientas de los catéteres se infla el catéter el catéter tiene una válvula se infla 4 o 5 atmósferas una vez que se infló y queda esto ya distendido se desinfla y se saca el catéter y miren queda así el estén ya el estén ya queda dando luz y dando buen flujo sanguíneo en la coronaria esta es la forma como son los famosos estén coronarios ¿no? y esto acá tenemos ustedes los bypasses orto-coronarios se pone una vena del brazo o de la pierna la vena se voltea la vena porque las válvulas impedirían que pase un flujo coronario pues se voltean la sangre que va acá son venas revueltas que no deben tener por eso es que ven estas pequeñas imágenes a propósito son las válvulas de la vena entonces así son los bypasses puede haber 1, 2, 3 o 4 bypasses esto ya cuando las arterias están muy, 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 muy obstruidas el tratamiento ya no es por estén sino bypass a orto-coronario con esto terminamos la enfermedad coronaria hemos corrido un poco pero valía la pena los dejo gracias revisen un poquito si lo han grabado leanlo es importante la prueba no es nada difícil es sencilla nos vemos gracias doctor nos vemos gracias